Buenas chicas chicos, que tal estáis, esperarse, voy a poner esto un poquitín más bajito, ahí, me veo bien o no, si, si, no, si, bueno, estáis en el canal, estáis en el canal de Encarni1961, que me estoy viendo allí, no les veo, aquí vengo a mostrar unas compras que he hecho en el baratillo, en el rastro, y he hecho en una tienda de euros, ¿vale? Luego voy a mostrar también unas compras que me he traído de Mercadona, una linda compra que me he gastado cerca de 100 euros, así que no os digo nada, bueno, pues venga, empezamos con las compras, Primero esta bolsita, esperarse un momentito que le quite esto de aquí, esperarse, primero que nada me he comprado estos 5 juegos de bragas para mí, que me hacían falta, 5 bragas, 1 euro, hay 5 bragas, 4 euro, me la he comprado en color celeste, mirad que te da la gilacha todavía del puesto, esto le había dado yo una agüita, es algodón, Y nada, chicas, me la he traído en color celeste, en color salmón, en color carne y en blanca, 4 bragas, 5 euro, creo que lo he dicho antes bien, 4 bragas, 5 euro, ¿vale? Mirad, estas bragas normalmente son muy cómodas, son muy cómodas, y me he traído también para mis hijos, me he traído 4 islitas para cada uno, 5 euro también, me he traído este, pero que lo ve bien, yo no me veo muy bien, Me deslumbra lo que es la luz de fuera, en gris oscuro, este en gris también, es muy sabito, es muy sabito, tiene un tejido muy sabito, muy flojito, muy flojito, no es basto, Esto alis sale muy bueno, esto se deja de lavarlo y se estrena, este también en azul pavo, también, que mira que bonito es, A ver, me he traído también otro, en gris oscuro, no sé si es el mismo color, creo que no, parece igual, pero no es igual, creo, también, espero que se haga bien el vídeo, Ah, mira, le he traído estos negros, yo no me he dado cuenta que eran negros, ¿vale? Pero bueno, da igual, eso es lo mismo, Lo que me tengo es que estén limpios, estando limpios, no pasa nada, y le he traído estos blancos también, ¿eh? Estos en blanco también, le he traído para cada uno 4, 4 unidades, para que no se peguen, Chicas, 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 y para mí también, por aquí está una compra hecha, Esto ha sido 15 euros en total, no sé si me pongo mejor, ah, mira, el maquillaje llevo el mismo de ayer, me he dado solamente un retoque, anoche me ha costado la tanta, y al final hice muy malamente de no quitarmelo, Así que hoy me he dado un repaso, y a hoy, me he puesto un poquito de colorete, naranjita, sin salmóncito, ¿eh? Y un blablabial moradito, bueno, es de Deli Plus, uno que hay de Deli Plus, bueno, ¿qué más? Y me he traído también, en la tienda de los 20 euros, o de un euro, como queráis decirle, quedarse que ponga esto aquí, un momentillo, un momento, que ponga esto aquí en lo alto, para poder ir cogiendo las cosillas, ¿eh? Ustedes no tenéis prisa, ¿no? ¿Verdad? Ustedes no tenéis prisa, ¿no? Espera, segredos, en aquí un momento, ¿te parece? No sé, como que yo me vejo más malamente, me veo más malo, yo qué sé, a ver, a ver cómo me pongo yo, para yo verme mejor, no sé, no sé, no sé, es que quiero que veáis mejor el cuerpo, que no me veáis tan lejos, tan alta, ¿eh? Bueno, me he traído este bolsito, un euro con ochenta, mirad, 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 os lo voy a mostrar, no sé qué tejido es tela, pero no es tampoco tela tela, es más alta, ¿eh? Más alta, trae su cremadera aquí, trae aquí una cremadera, ¿eh? Ahora se ha cerrado y ahora se ha abierto, mirad, ¿veis? Para hacer las compras y eso, está muy bien, os he seguido también de bolsito, a mí me gusta tener de todas estas cosas, ¿eh? Ustedes ya me conocéis, mirad, trae esto aquí dentro, mirad, ¿veis? Está muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Aquí, por ejemplo, para los sueltos y para el otro lado, para los billetes, para lo que quieras, para meter el móvil, ya eso a gusto de cada persona. Y está muy bien, ahora para el tiempo que entra, más oscurito, está súper bien. Por uno con ochenta. Me he traído este bote de champú, que me ha dicho la chica que va muy bien, pero resulta que nada más que había uno, digo, pues espérate, me voy a llevar otro. Porque dice, la chica, dice, uy, en carne, dice que huele muy bien, te deja el pelo muy bien, digo, pues mira, me voy a llevar otro. Ya no había. Tacho, espérate, que aquí es una pompita de... Uy, qué rico huele. Yo no sé, esta marca no la conozco, ¿eh? No conozco yo esta marca. Ustedes, si la conocéis, ya ponía abajo en comentarios si la estáis usando, cómo va a vosotros y a vosotros. Brillo intenso pone champú. ¿Cómo lo va a ir? Pone dos, pone dos. ¿Eh? Aunque no sé lo que quiere decir. Había unos cuantos de colores, los de los botes de distintos colores, cada uno era por una cosa, uno era un suavizante, el otro era otra cosa. Me he traído este caso, también, uno con 20. En verde, cómo no. Algunas veces ando algunos con los casos regular. Y me he traído un cucharón también, que a veces yo veo, sí, aquí está. Aquí está el cucharón, también distinto. Con esto de teflón, me gusta a mí, que no sea de hierro, ni nada, ¿eh? Me lo he traído, no me acuerdo lo que me ha costado, no me acuerdo. Pero también barato, ¿eh? Mirad. Que para según qué receta, pues, viene mejor el cucharón que el calzo. Estamos en la tienda, creo que me he gastado en esta, creo que ha sido 28 o 20 algo. 4,50, me ha costado este paquete del Sli, para mi marido, 3 unidades. Estos Sli salen muy buenos, salen buenísimos. Esta marca, me he traído también, aquí está el ticket, ven, aquí está el ticket. 28, un total, al cucharón de nilo, 2 euros, me ha salido, pues, el cucharón me ha salido 2 euros. Y el caso, 1,20. Esto me ha salido en 6,95, es un serum, a ver, un serum, mirad, 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 mirad. Los voy a abrir, porque yo no lo he visto bien con el paquete puesto, ¿eh? Voy a ir con una poquita deprisa, que está mi sabores esperando, que tiene hambre. Esto lo trae de regalo, lo que es el borrador, lo trae de regalo. De la marca Gavarida, ¿sabéis? Que es una marca normalmente muy buena. Va muy bien. A ver si le puedo quitar esto, que está aquí pegado. Este aquí pegado, que parece que está pegado con un moco. ¡Qué asco! Mira, lo voy a dejar. Ahora. ¡Uy, niña! ¡Qué barbaridad! ¡Uy! ¡Cómo pega esto! ¡Uy! 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 Bueno, pues nada, vamos... Esto no se le quita, niña, esto es un coñazo. Me voy a poner las alfas, ¿eh? Me voy a poner las alfas, porque si no, no veo. No veo, no veo. ¡Uy! Esta es solo de diario, esta es un coñazo también. A ver, serum, acción total, Vitax Skin, antiarrugas, hidratación, más elasticidad, más firmeza, más suavidad, tono más uniforme, suaviza la línea de expresión, atenúa los signos de fatiga, potencia la longevidad celular, 350 mililitros. A aplicar, esperarse, esperarse, que aquí viene en español. Este serum ha sido desarrollado para combatir los signos de la edad desde todos sus primas, prismas, mejorando visiblemente la piel. Se han combinado los principios activos para conseguir una piel con mayor elasticidad, firmeza y suavidad. Tras su uso, se consigue un tono uniforme, suaviza la línea de expresión y posee efecto antiarrugas. Por un alto contenido, en rosa mosqueta, permite mantener la piel altamente hidratada y gracias a su activo, derivado de las hojas, potencia la longevidad celular. Modo de empleo, aplicar por la mañana y noche en rostro y cuello. Modo de empleo, extender con suave masaje hasta su total, con su completa absorción. Puede aplicarse junto con el tratamiento habitual. No testado en animales y no contiene parabenos. Ahí está. Voy a mostraros lo que es el botecito o como será, yo no sé. Bien, que lo veamos todas, bueno, lo ha visto. Ah, ya está bien así. Bien así, o qué bien. Qué chulo. Bien así, qué bien. Qué bien, qué bien. Será hace un momentito que me miro una cosa. A ver si viene en tono de blanco o viene de color. Si quiere salir. Es que ahora mismo recién abierto. Ah, mira, es transparente. Es como transparentito. Ahora no puedo ir a meter esto. Yo no estoy acostumbrada a meter. Un colorcito. Mirad, es como... ¿Cómo diría yo? Mirad el tacto. Mirad el tacto. Qué bueno. Como si fuera silicona de esos... A ver cómo se dice. No es silicona. O es... No se me viene el nombre. ¿Veis? Que no es crema... Que no es como pomada, pomada blanca, ¿no? Qué bonito. Y qué suavito. O qué suavito. Espero que no se me corte el vídeo, como me hizo el otro día. Que estaba grabando y se me cortó. Menos mal que me di cuenta pronto. Si no, me pongo... Estoy aquí grabando sola. Y esto es un borrador óptico. Lo pone acabado en perfecto. Perfecto en segundo. Rosas, mosquetas. Aliza las arrugas. Atenúa las imperfecciones. Evita los brillos. A ver. No contiene parabenos tampoco. Y testado... No testado en animales. Fórmula desarrollada especialmente para conseguir lo que buscan las mujeres. Un acabado perfecto en segundo. La combinación de ingredientes consigue que se atenúen todo tipo de imperfecciones. En capas es capaz de alisar las arrugas y evitar los brillos sobre la piel. Además, por su alto contenido. En rosas, mosquetas, permite mantener la piel altamente hidratada. Modo de empleo. Fórmula que puede aplicarse como crema base. Otra, la crema diaria. O el maquillaje. Aplicar sobre el rostro con un ligero masaje para conseguir una distribución uniforme. Vamos. Eh. Este también trae 50 gramos, creo. No, 30. Este trae 30. Este trae 30. Ya mirad cómo es el bote. Creo que será un tubito. Supongo que será un tubo. Este aquí no viene la foto de cómo es. A ver, sí es un tubo, mirad. Yo este no lo he visto nunca. Este de esto no lo he visto yo nunca, la verdad. Mira, mirad, a ver cómo es. Ah, es muy espeso, mirad. Mirad. Es muy espeso. Es muy espesito. Cuántas cositas. Vamos teniendo poquito a poco. Ahí vamos guardando. Y ahí va apareciendo. Eh, chicas. Ya. Uy. Uy, uy, uy. Qué sedoso. Un color. Igual que el otro. Un colorcito más rico. Qué suave, niña. Qué suave. Qué suave, vaya. Qué suave. Pues nada. Este lote ha sido, ha costado 6,95 los dos productos. Vale. Esto es una bolsa de aseo. Lo que pasa es que me lo he traído para otras cosas. Pero bueno, es una bolsa de aseo. Eh. Qué más. Yo creo que ya está. Ya voy a mostraros los otros, los otros. Mirad lo que he comprado también. Eh, que os va a gustar mucho. Eh, que me he traído esta, este de estos para bizcochos. Eh. Para hacer tartas o bizcochos, como quieras, ¿verdad? Si quieras, son bizcochos más altos. Y los quieras rellenar, pues lo puedes rellenar también. Y es más altito. Este tiene 22 centímetros por 10 centímetros de alto. Eh. Ya está muy bien. Este teflón normalmente, yo de donde lo he comprado, es un teflón que sale muy bueno. No sé yo este cómo saldrá. Me ha salido por 4,30. Estamos, mirad, veis el precio. 4,30. Y esto se le quita. Lo que es esto se le quita. Se le levanta y se le quita. Eh. Yo lo quería de la otra manera. De esto que tú le metes la mano y sale para arriba, no tiene que... Que cogerlo aquí a los lados, ni nada. Pero no hay. Es que de eso aquí no viene. Pero es muy alta, eh. Mira qué alta es, eh. Que es que yo de esta no tengo ninguna. Es así un tono azulón, verdoso, preciosa. Y me he traído por fin la bandeja para horno. Como decía. Ya me la he traído, gracias a Dios. Es que muchacha me costaba allá abajo. En los chinos de abajo. Me costaba... Ah, mire, pues en azulona, por fuera. Yo no me hago cuenta. Es un azul verdoso, no es azul azul. Es un azul, es un azul verdoso. Me costaba, o de barro, o de cristal, me costaba cerca de nueve euros. Y digo, mira, yo voy a subir allá arriba, a ver si la tiene el muchacho de teflón. Que suele tener cosas de teflón muchas, y ha tenido muchas variedades de cosas de teflón. Digo, y me llevo yo mejor un de teflón. Me ha costado con seis euros. Mirad. A ver, a ver si lo veis ahí mejor. Seis euros. Con qué? Loca de contenta. Tiene de medida... 43 por 30 por 5 centímetros, pone. Vale. Mirad. Es chulísima. Es muy hermosa. Ya la estáis viendo. Súper chula. Muy contenta con la compra, la verdad. Muy, muy, muy contenta. Esto ahora, cuando ya termine de recoger un poco, voy a fregar la bandeja, que voy a hacer luego una receta. Ay, que me está ahí de un pescado. Más rico. Bueno, pues nada, chicas, seis euros. Hombre, por favor. Esto no pesa nada. Lo que era el que las bandejas de cristas pesaban muchísimo. La bandeja de barro pesaba muchísimo. Y esto es nada. Esto no pesa nada. Y luego lo cómodo que tiene sus asas para cogerlo. Las bandejas de cristas tenían sus asas, pero tiene las asas más pequeñas. Cuentan más trabajo de cogerlas. Total, que he hecho una buena compra. Ya está, pues. Quiero mezcadito más. Venga. Voy a cortar el vídeo aquí. Y luego muestro la compra de Mercadona. Mercadona, Mercadona. Vaya a ver qué pescadito me traigo. Qué cosita más rica. Y qué cosa más buena. Vaya a ver qué cosa más buena, más buena, más buena. Je, je, je. Mira, veis. 28,40 euros me he traído. Pero yo creo, creo que he hecho una buena compra. Buena, buenísima. Ahí os voy a mostrar el papelito de cerca. Uy, que se me va el cuerpo. Y yo voy a meter el papel en el ojo. Je, je, je. Pues nada. Venga, voy a cortar. Que me he quedado sin batería. Je, je. Venga, chao. Chao.